Un robot minisumo es un robot de 10x10cm con un peso de 350g que compite contra otro robot para sacarlo del área de combate. Existen dos tipos diferentes, los autónomos que por medio de sensores toman decisiones por sí solos, y los radiocontrol, que se mueven de acuerdo a las instrucciones de su operador. En esta ocasión un profesor nos pidió construir uno y escogí hacer uno de tipo radiocontrol porque para mí es más emocionante. ¡Vamos Arturo! ¡No te gana, no te gana! Y como dijo Dominic Toretto, Pero no se trata del auto que conduces, es el conductor quien conduce el auto el que hace la conducción. En fin, manos a la obra. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edric Cardona, estudiante en Ingeniería Mecatrónica, y en esta ocasión vamos a iniciar con la documentación de la elaboración de mi primer robot minisumo, radiocontrol, o en este caso Bluetooth, llamado Darkseid. Giro, paro, giro para el otro lado, paro, adelante paro, atrás paro, y bueno, esto viene siendo para mi Darkseid Model 1. ¿Por qué Model 1? Bueno, pues porque previamente ya tengo algunas cosas ya diseñadas, por ejemplo, el chasis de mi robot, además de que ya encargamos también un radiocontrol, el cual vamos a estar implementando después en nuestro robot. Acá tenemos algunos de los materiales pertenecientes a lo que viene siendo nuestro circuito, también para nuestro chasis, lo que realmente ocupamos en esta ocasión viene siendo nada más nuestro Arduino Nano, dos motorreductores más sus llantas, también ocupamos un módulo Bluetooth HC05, y un puente HTV6612, también ocuparemos nuestra protoboard, jumpers macho macho, y nada más. Ya he sacado las cosas de su empaque, en esta ocasión voy a tener que soldar estos a unos cables, también lo mismo con lo que viene siendo mi módulo Puente H, y bueno, también les recuerdo que vamos a hacer, bueno, ya voy a hacer todo lo que viene siendo la suma de todos los gastos que hemos tenido en este proyecto, de lo que viene siendo el Darkseid Model 1 hasta el Darkseid Model, a ver a cuál llegamos, pero en fin, vamos a continuar con el proyecto. Una vez ya obtenidos los materiales, lo que vamos a proceder a hacer es continuar con el circuito, ahora armándole a lo que viene siendo nuestra protoboard, y después vamos a proceder a probarlo, y a subir el código, y luego les explico cómo funciona. Let's go. Bueno, ya puse el Arduino, ahora vamos a continuar con los demás componentes. ¿Qué es lo que viene siendo nuestro circuito? Ya está bien conectado, y cargaremos lo que viene siendo nuestro programa, le damos en compilar, y luego vamos a subirlo a nuestro Arduino. Para corroborar el funcionamiento de nuestro circuito, lo primero que tenemos que hacer es alimentarlo. Utilizamos nuestro dispositivo, el cual vamos a vincular a nuestro módulo Bluetooth, nos vamos a lo que viene siendo Bluetooth, y pues como podemos ver, acá ya aparece lo que viene siendo HC05, y nos va a pedir un pin de vinculación, generalmente es un, bueno, hasta acá lo dice, generalmente la contraseña es 000 o 1234, en mi caso es 1234. Ahora nos vamos a la aplicación, y nos vamos a lo que viene siendo el apartado de Bluetooth, puede aparecer el mismo dispositivo HC05, con el cual estaremos interactuando, y ya estaría listo la conexión por Bluetooth de nuestro celular al circuito. Presionamos uno, avanzaría nuestros dos motores hacia enfrente, en este caso no tiene tanta potencia, porque solo estamos ocupando, o trabajando con los 5 volts que nos entrega la computadora. Bueno, si presionamos el 2, los motores irían hacia atrás. El 3, uno avanzaría para enfrente y otro para atrás. Y si presionamos el 4, viceversa. Y si presiono el 5, se detienen. Ahora miren lo que sucede, es incremento el voltaje a lo que mencionó mi puente H. Voy a proceder a conectar mi voltaje y mi tierra. Y claramente como aumenta radicalmente la potencia. Ya estamos acá y estamos probando. Estaba probando ahora con una de 11 volts. Recuerden que acá como lo estamos alimentando a través del puerto BIN, podemos alimentar desde 7.4 hasta los 12 volts. Y ahora vamos a proceder con la prueba. Presiono el 1, avanzan los dos motores. Presiono el 2, retrocede. Tiene toda la potencia porque le está llegando los 11 puntos tantos a lo que viene siendo nuestro motor reductor. 1, 2, 3, gira uno de ese lado y otro para el otro. Y es todo. Amigos, ¿cómo están? Soy Drey Cardona. Y en esta ocasión vamos a iniciar con la elaboración del chasis del Darkseid Model 1. Así que pues vamos a ver qué tal nos sale. Los materiales que vamos a ocupar vienen siendo esta cosa que compré. Ya que con esto vamos a reemplazar lo que viene siendo la madera MDF. También vamos a ocupar lo que viene siendo esto, que es un mini arco segueta. Más aparte también ocuparemos un poco de resistor para pegar lo que vienen siendo las piezas. Y para el diseño me voy a basar en eso. Voy a poner básicamente las medidas que ya tenía establecidas para ver qué tal se desempeñan en el chasis del mini sumo. Deja muchos residuos. A ver, ¿qué tal? Amigos, como pueden ver acá está el Darkseid. Ya terminé de pegar todas las cosas. Lo vamos a pintar para que no se vea tan gacho. Y pues así, algo así va quedándolo. Y pues vamos a continuar. ¿Cómo están? Soy Drey Cardona. Y en esta ocasión les voy a presentar el video 3 de lo que viene siendo el avance del Darkseid Model 1. Pues ya tengo todo esto, lo que viene siendo el Darkseid. Ya montado en lo que viene siendo una mini protoboard. Les voy a enseñar cómo ya tengo esto. Acá tengo los dos motores reductores, los cuales están disque pegados. A lo que viene siendo una cinta doble cara. También tenemos ya conseguí las llantas. Además, también pues ya cambié la aplicación. Y pues lo que viene siendo esta aplicación. Configuré en mi código lo que viene siendo que cuando presione, presiono esto y acelera su máxima potencia. En el círculo se detiene. Y también configure lo que viene siendo este joystick. Así que pues voy a proceder a ponerle las llantas. Ok, ya lo vamos a proceder con la prueba. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Ok. Si esto es para adelante. Ahorita lo que podemos comprobar es que mis motores están invertidos. Ok, ahora en teoría si tiene que funcionar. Vamos a ver. Pues si funciona, pero como que de repente se atora con... Ok, prueba número 2. Prueba número... Bueno, ya no sé qué número vamos. Iniciamos en 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Ok, vale. Funciona. Ahora, derecho. Ah, genial. Ahorita está avanzando. Las dos llantas avanzan. Lo que acabo de ver es que no tocan las ruedas. Tendría que quitarle lo que había puesto acá abajo. Y otra vez montarlo. No, no me va. No, no me va. Porque yo quiero, pero... No, no me va. No, no me va. La otra vez en la noche. Me va, pero no me va. No me va. No me va. Vamos a ver. y bueno bros pues aquí está el dark side model 1 se ve muy padre coge el oso para que resaltara con el verde y el amarillo así que pues se ve chido y bueno amigos pues ya como ya pueden ver ya está conectado todo bien ya está todo ensamblado ya está pintado ya tiene el h0c h05 los motores las ruedas ya todo ensamblado muy bien las medidas 10x10 y todo esta es la primera prueba de radio control y funciona muy bien reversa, reversa, adelante, adelante, reversa, adelante y los dejo con esta toma adiós